¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los! 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 Pau! ¡Los! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale más! ¡Gracias! Sí, pero ese te va por la silla ¡Gracias! No, no es que yo le levanto Julián ¿Alguien? Ah, cuando mete el cambio esa es la fuerza Julián Es el torque de la moto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La última dos! ¡Por el uno! ¡Piki, los dos! ¡Piki, los dos! ¡Piki, los tres! ¡Piki, los tres! ¡Piki, los dos! ¡Ocho, treinta, cada uno! ¡Siete, cero, diez! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Póximo Barbero. Del Team Barbero Motrespoel. Tobi Barbero. Del Team Pochic. 9, Barbero. Por el 1, 9, Barbero por el 2. 7,5 de la categoría. 8,21 para el 1. 7,59 para el 2.